Con mi corazón Porque eres todo mi corazón Con mi corazón Porque pienso en ti mi amor Eres lo que siempre he estado buscando Es por eso que eres todo mi encanto Porque pienso en ti mi amor Porque eres parte de mi corazón 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 Te amo, sí, señor Con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, tu soledad es amor